...de las tareas... ...que nos hacen albergar mucha preocupación... ...de ciertos distintos proyectos... ...hay una industria de promoción económica... ...para que nos explique los detalles de una... ...y lo contrario, cuéntanos detalles de esta cierta edición... ...y yo, claro... ...bueno, ¿cómo hay que terminar después? ...de las nuevas nacionalizaciones y colectivos que lo necesiten... ...en torno a 150 estudios... ...hay una encomienda al gobierno de Canarias... ...para que no se paralicen todos esos proyectos que hay... ...por vista de manifestación... ...el ADN del PSOE se impuso... ...es la que ha propuesto lo que yo hoy traigo... ...están ustedes a favor y contra de su propuesta...